Señales de que tienes Helicobacter pylori y soluciones. La Helicobacter pylori es una bacteria que habita en el tracto digestivo de la mitad de la población humana. Puede permanecer de forma silenciosa por años y no dar motivos de alarma, pero a pesar de su aparente inactividad puede causar daños graves como gastritis crónica, úlceras gástricas, complicaciones como anemia por deficiencia de hierro y cáncer. En el año 1994, la Organización Mundial de la Salud clasificó a la Helicobacter pylori como un cancerígeno tipo 1, ya que el 90% de los tumores causantes del cáncer gástrico son consecuencia de la infección bacteriana. Años después, en el 2017, la OMS ha catalogado a la bacteria como un microorganismo de prioridad alta, debido a que amenaza de forma inminente la salud humana por su resistencia al tratamiento con antibióticos. Tratar la infección por Helicobacter pylori es una tarea ardua, pero prevenirla es más sencillo. Por ello, en el video de hoy te explicamos las señales de que tienes Helicobacter pylori y soluciones, para que sepas cómo actuar ante el posible contagio con estas bacterias que tan solo en América Latina, ocupan el 60% de incidencia. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Qué es Helicobacter pylori? Helicobacter pylori es una bacteria gastrointestinal que ataca las mucosas gástricas y afecta el sistema digestivo. Su nombre común o abreviado es H. pylori, por lo que tu médico podría diagnosticarte sin usar su nombre completo. Esta bacteria puede ingresar al organismo en cualquier etapa de la vida, aunque es más probable durante la niñez. Una vez dentro del organismo puede reproducirse y afectar todo el ambiente del microbioma intestinal. Debido a que esta bacteria puede vivir en el ambiente ácido estomacal, es muy difícil de eliminar por completo. A menudo los tratamientos solo atacan una parte, disminuyendo su alcance y remitiendo su efecto por un tiempo. Es lo que podría llamarse su fase inactiva. Pero si ingresa una nueva cepa de Helicobacter pylori o si ocurren desequilibrios en el microbioma, la bacteria puede activarse y causar nuevas molestias. La infección por Helicobacter pylori puede pasar desapercibida, ya que pocas veces causa síntomas, sin embargo, también puede causar problemas mayores como ulceración del tejido gastrointestinal y gastritis. Según un meta-análisis realizado por investigadores de la Universidad de Ciencias Médicas de Babel, en Irán, cerca de un 44% de la población mundial se encuentra infectada con Helicobacter pylori, siendo Latinoamérica y el Caribe quienes ocupan la tasa más alta de infección, con un 60%. Datos que para la Organización Mundial de la Salud representa un riesgo inminente para la salud mundial. 5 Señales de que tienes Helicobacter pylori La infección por Helicobacter pylori pocas veces presenta síntomas. Por tratarse de un tipo de bacteria que puede vivir largos periodos oculta dentro de las mucosas gástricas, es muy difícil determinar si la infección se encuentra presente, a no ser que se active por desequilibrio del microbioma o por la alteración de los tejidos. No obstante, a pesar de su inactividad, la Helicobacter pylori puede causar enfermedades como gastritis y úlceras, por lo que los síntomas de la infección bacteriana son los síntomas de la enfermedad. A continuación, veamos 5 señales claras de que tienes una infección por Helicobacter pylori. Número 1. Dolor abdominal. Una de las primeras señales de infección por Helicobacter pylori es el dolor estomacal. Este suele ser intenso, presentarse en la boca del estómago y aumentar cuando el estómago se encuentra vacío. En ocasiones, el dolor se experimenta como ardor en el epigastrio, pero también se puede presentar como un dolor intenso, cambiante, que se hace mayor si se presiona la zona afectada. Este tipo de dolor resulta muy molesto, no se alivia con facilidad y afecta tu rutina diaria. Número 2. Náuseas. Debido a la alteración del microbioma y por el cambio en el entorno gástrico que genera, el proceso digestivo se ralentiza causando sensación de llenura, indigestión y náuseas. Las náuseas por Helicobacter pylori pueden estar acompañadas de vómitos, pero no son una norma. Generalmente, la mayor queja es la incomodidad de sentir la sensación de ganas de vomitar sin lograrlo. Número 3. Eruptos. Los eructos frecuentes son otra señal característica de Helicobacter. Estos ocurren por la dificultad del sistema digestivo para procesar los alimentos. En el sistema intestinal habita una comunidad de bacterias que se conoce como microbioma. Esta comunidad está conformada por bacterias buenas y malas. Las buenas digieren una parte de los alimentos y las malas, que habitan, al final del intestino grueso, digieren otra parte. Cuando hay infección por Helicobacter pylori, el microbioma se desequilibra y ocurre una sobreproducción de bacterias negativas, que suben al intestino delgado y retrasan la digestión. Esto genera un mayor tiempo de permanencia de los alimentos en el sistema intestinal, lo que provoca la fermentación y el surgimiento de gases o meteorismos, que originan eructos. Te darás cuenta de que tienes eructos porque son frecuentes, ruidosos y muy molestos. También es posible que sientas el abdomen hinchado, por causa del meteorismo. Número 4. Pérdida del apetito. También puedes experimentar reducción del apetito. Esto ocurre porque el sistema digestivo se ralentiza, haciendo que los alimentos permanezcan por más tiempo en el estómago. Esta sensación de pérdida del apetito también puede estar asociada al dolor. Por lo general, el dolor estomacal es tan intenso que anula la sensación de hambre. Igualmente, una persona con gastritis aguda por Helicobacter pylori generalmente evita comer, por temor al dolor. Número 5. Pérdida de peso inexplicable. Si has perdido peso de forma repentina y sin esforzarte por ello, es posible que se trate de una infección o enfermedad estomacal causada por esta bacteria, debido a que la bacteria ralentiza el proceso digestivo, es posible que se reduzca el apetito o que la cantidad de comida que lograste tolerar sea poca, por lo que cada vez comes menos afectando tu peso. Igualmente, el dolor puede reducir tus ganas de comer, por lo que pierdes peso con rapidez, ya que tu cuerpo toma energía de las reservas almacenadas. En estos casos, es posible que también presentes otros síntomas como fatiga y debilidad por la carencia de alimentos. El riesgo de cáncer si tienes Helicobacter pylori. Existe un riesgo de cáncer estomacal asociado a esta infección. Este riesgo se presenta por la inflamación continua de los tejidos estomacales que la bacteria genera. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el 90% de los casos de cáncer gástrico estén relacionados con la Helicobacter pylori. La inflamación crónica afecta la calidad de los tejidos y causa la degeneración de estos, abriendo paso al desarrollo de células anómalas, que pueden desarrollar nuevos tejidos cancerígenos en el estómago. Las personas con gastritis crónica tienen un mayor riesgo de desarrollar este tipo de cáncer. Sin embargo, la infección por Helicobacter pylori no es el único factor de riesgo. También puede asociarse a obesidad, cavaquismo, antecedentes familiares y a una dieta alta en sodio o carnes procesadas. El cáncer estomacal no suele generar síntomas en su etapa temprana, pero debería mantener el control médico frecuente si tienes gastritis, ya que de esta forma tu médico podría detectarlo en su fase temprana. Entre los síntomas que podría indicar la presencia de cáncer estomacal se encuentran hinchazón estomacal luego de comer, náuseas y vómitos frecuentes, dificultad para tragar, pérdida de peso sin razón aparente, debilidad y fatiga crónica, vómitos con sangre, heces color alquitrán o con rastros de sangre, estreñimiento o diarrea. Si presentas algunos de estos síntomas y además tienes gastritis crónica o fuiste diagnosticado con helicobacter pylori, debes consultar con tu médico tratante. El riesgo de úlceras si tienes helicobacter pylori. Si tienes helicobacter pylori, tienes entre 10 y 20% de riesgo de desarrollar una úlcera gástrica. Estas úlceras ocurren porque la bacteria penetra y corre la mucosa del estómago, perforando y dejando el tejido expuesto a los ácidos gástricos. El constante roce de los ácidos estomacales junto a las bacterias y los alimentos puede causar la formación de llagas, que conocemos como úlceras. Las úlceras gástricas son de dos tipos, las que se ubican propiamente en el tejido estomacal y se conocen como úlcera estomacal, y las que surgen entre el duodeno y el antropilórico, conocidas como úlceras duodenales. Generalmente, el tipo de úlcera se identifica en función al dolor. Si ocurre inmediatamente luego de las comidas, se trata de una úlcera estomacal, mientras que si ocurre tres horas después de comer, se trata de una úlcera duodenal. Si desarrollas una úlcera gástrica por helicobacter pylori, los síntomas que podrían delatarla son heces negras o con rastros de sangre, vómitos con sangre, debilidad, mareos y desmayos, dificultad para tragar, dificultad para respirar. En casos graves, la úlcera puede generar anemia. Si presentas algunos de estos síntomas junto a helicobacter pylori o gastritis, debes buscar atención médica. Complicaciones si tienes infección por helicobacter pylori. Las complicaciones que se pueden presentar por la infección con H. pylori están relacionadas también con la afección subyacente, como la gastritis o las úlceras. Así, si la úlcera sangra o se rompe, o si la gastritis deteriora los tejidos, puedes experimentar las siguientes complicaciones. Sangrado. Este ocurre tras la ruptura de una úlcera o hay algún tipo de lesión o gastritis hemorrágica. Puede generar anemia. Obstrucción estomacal. Se presenta cuando por deterioro de los tejidos se forman tumores que impiden la salida de los alimentos hacia los intestinos. Perforación. Esto ocurre cuando una úlcera perfora la pared gástrica. Peritonitis. Se presenta cuando la infección se extiende hacia el peritoneo. Cáncer. La inflamación crónica del tejido gástrico puede causar el desarrollo de células cancerígenas en esta área, por lo que podría desarrollarse cáncer. No todas las personas con helicobacter pylori o gastritis desarrollan cáncer, ni otras complicaciones. No obstante, si sospechas que tu cuadro de salud estomacal no es favorable, consulta con tu médico. Factores de riesgo para helicobacter pylori. La bacteria que se contrae por contacto con la misma y el consecuente ingreso de esta por la cavidad bucal. Esto puede ocurrir por consumo de alimentos contaminados, agua o bebidas contaminadas. También por besos boca a boca, con una persona contagiada, o por mala higiene de las manos luego de ir al baño. Otros factores de riesgo importantes son vivir en un país de vías de desarrollo, no tener acceso a agua potable, convivir con personas que han tenido o tienen helicobacter pylori, así como vivir en hacinamiento. ¿Qué causa la infección por helicobacter pylori? La infección por H. pylori ocurre de forma directa por contacto con la bacteria. Este contacto puede ser de forma oral, por consumir alimentos contaminados con la bacteria o por el intercambio de saliva con una persona contagiada. También por vía fecal oral, por tener contacto con manos o superficies que se han contaminado con la bacteria y luego llevar las manos a la boca o tomar alimentos con las manos sucias. Es difícil saber dónde se encuentra la bacteria ya que está diseminada por todo el mundo. No obstante, es necesario tener en cuenta que siempre se debe aplicar normas de higiene al preparar los alimentos y al comerlos, para disminuir el riesgo de contagio. ¿Cómo se diagnostica helicobacter pylori? La bacteria puede vivir muchos años sin causar problemas en tu salud. Por ello, es poco frecuente que tu médico realice un estudio de rutina para descartarla. Sin embargo, la infección genera síntomas o enfermedades asociadas. Tu médico solicitará algunos estudios para identificar la bacteria y poder tratarla. Los estudios que tu médico podría solicitar son Prueba de anticuerpos en sangre. Permite identificar la producción de anticuerpos, lo que delata una infección. Prueba de antígenos en heces. Permite identificar antígenos, un tipo de proteína específica que delata la presencia de la bacteria. Prueba de aliento. Esta prueba se realiza respirando en una bolsa por un tiempo específico, luego de consumir una pastilla de urea. Se determina la presencia de helicobacter, ya que esta bacteria descompone la urea en amoníaco y dióxido de carbono. Al medir los niveles de carbono, se identifica la presencia de la bacteria. Si tu médico lo considera necesario, puedes solicitar una endoscopia, con la cual se observa el tejido gástrico, y se pueden obtener muestras del mismo, lo que se conoce como biopsia. Junto a las pruebas de laboratorio, tu médico también te interrogará sobre tus antecedentes médicos, tus condiciones de vida, estilo de alimentación y otros ítems que puedan ayudarte a identificar formas de contagio con la bacteria. ¿Cómo se trata la infección por helicobacter pylori? La infección por helicobacter pylori solo recibe tratamiento cuando causa molestias o hay un riesgo mayor de desarrollar enfermedades asociadas. La línea general de ataque a la bacteria comprende la administración de antibióticos de amplio espectro, combinados con un inhibidor de la bomba de protones, ya que estos fármacos ayudan a reducir la producción de ácidos gástricos, favoreciendo la acción de los antibióticos. La bacteria es muy difícil de erradicar por antibióticos, puesto que genera resistencia con rapidez. Por ello, el enfoque de tratamiento se divide en tres líneas de acción, que se dividen por etapas. En cada una se administran dos antibióticos diferentes, junto a un inhibidor de la bomba de protones, por un tiempo de 14 días en las fases 1 y 2, para luego continuar con una terapia secuencial de 5 días, más de 5 días, en los que se administra otro tipo de antibiótico, más un inhibidor de la bomba de protones. Entre los fármacos más usados para este tipo de tratamiento se encuentran claritromicina, amoxicilina, tetraciclina, metronidazol, inhibidores de la bomba de protones y protectores gástricos. En los casos donde la infección ha desarrollado úlceras, gastritis o cáncer, el tratamiento debe iniciar con el ataque de la bacteria y continuar con el tratamiento específico para cada enfermedad. Alimentos que debes evitar si tienes helicobacter pylori. La bacteria causa alteración del sistema digestivo, iniciando con la irritación de las mucosas gástricas. Por ello, es importante evitar que el consumo de alimentos, que también afecta la mucosa, que genera irritación o aumenta la producción de ácidos gástricos. Entre los alimentos que más debes evitar destacan… Té y café. La cafeína presente en estas bebidas es un conocido irritante de la mucosa gástrica. En estómagos sanos puede causar molestias y sobreproducción de ácidos gástricos. En estómagos afectados por la bacteria, las molestias son mayores. Bebidas gaseosas. Las bebidas colas, sodas, gaseosas e incluso agua gasificada aumentan la producción de gases en el estómago, lo que agrava los síntomas de la infección. Estas bebidas, por ser carbonatadas, también afectan el recubrimiento gástrico. Bebidas alcohólicas. El alcohol es un irritante por excelencia del sistema digestivo. No solo afecta las mucosas, llegando incluso a causar úlceras, sino que también aumenta la producción de ácidos gástricos. Si tienes helicobacter pylori, debes suprimir la ingesta de alcohol. Además, si estás recibiendo tratamiento con antibióticos, el alcohol puede reducir su efecto y hacer más resistente la bacteria. Chocolate. Malas noticias para los choco-lovers, pero el chocolate también aumenta la producción de ácidos gástricos, lo que dañará más tu estómago si tienes helicobacter. Carnes procesadas. Los embutidos, enlatados, las carnes secas y los quesos curados también pueden irritar tu estómago. Además, estos alimentos contienen altas cantidades de sodio y conservantes, que afectan al microbioma, generan más ácidos gástricos y empeoran la irritación y los síntomas. Alimentos ultraprocesados. Estos alimentos, en su mayoría, son de producción industrial y vienen empaquetados, por lo que es sencillo identificarlos. Consumir ultraprocesados también irrita el estómago y afecta la digestión, pues tiene cantidades elevadas de sodio, azúcares y conservantes. Condimentos. Agregar condimentos a tus comidas o consumir alimentos muy condimentados también causa irritación en la mucosa gástrica. Condimentos como mostaza, salsa de soya, salsas picantes, entre otros, puede empeorar el cuadro. Alimentos tostados. Si te gusta todo lo crujiente, tendrás que evitarlo por un tiempo. Los alimentos muy tostados irritan la mucosa estomacal, empeorando las molestias de Helicobacter pylori. Alimentos muy calientes o fríos. Las sopas calientes, las infusiones hirvientes o las bebidas muy frías también irritan el estómago y abren espacio para que la Helicobacter pylori anide en el interior de los tejidos. Por ello, debes evitarlos. ¿Cómo prevenir? El mejor modo de prevenir su contagio es cuidar la higiene tanto personal como de la vivienda y los alimentos en este sentido. Evita comer alimentos sin lavarlos previamente y desinfectarlos, en especial los vegetales. Cocina los alimentos como se requiere. Evita dejar crudas las carnes. Toma agua de fuentes confiables como agua embotellada, filtrada o hervida. Lávate las manos con frecuencia, en especial luego de ir al baño, antes de cocinar, luego de comer y tras tocar superficies de uso público. Si un familiar se encuentra contagiado de la infección, evita tener contacto cercano con sus fluidos y evacuaciones. Recuerda también desinfectar continuamente el sanitario y sus utensilios de cocina. La infección por Helicobacter pylori es difícil de evitar, pues sus vías de reproducción y de contagio aún no se estudian por completo. Además, es una bacteria que se encuentra ampliamente extendida alrededor del mundo y que más de la mitad de la población ya tiene adquirida. Aunque puede pasar mucho tiempo inactiva e incluso sin sintomatología, la bacteria puede causar enfermedades graves como las úlceras gástricas y la gastritis crónica, lo que a su vez puede derivar en cáncer y anemia. Si tienes síntomas de infección por H. pylori, molestias digestivas sin razón aparente o has tenido gastritis recurrente, consulta con tu médico a fin de hacer una exploración más profunda que permita identificar la bacteria e iniciar el tratamiento correspondiente. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan. Señales de que tienes Helicobacter pylori y soluciones. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.